Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto foro virtual de Cátedras Innovadoras, Comisión 18 Diseño Visual Online. Soy Carlos Karam y voy a moderar y acompañarlos en el transcurso de esta comisión. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional del Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas a las que se accede inscribiéndose en www.palermo.edu barra semana. Nos acompañan en esta comisión y van a exponer los profesores María Fernanda Pesteguía, Susana Bobbio, Agustín Calcaño, Silvana Demone, Carlos Jiménez Quimís, Silvio Kiko, Anabella Regiani y Paido Zuluaga. Para cerrar la comisión, la responsable del cierre es la profesora Andrea Puntoriero, académica de nuestra facultad, coordinadora del área de teatro. Cada uno de los expositores tendrá 7 minutos con disponibilidad de cámara y de micrófono. Lo que les pido es que el resto que no está hablando tenga sus micrófonos y sus cámaras desconectadas. Pueden hacer preguntas a través del chat. Andrea las va a recoger y luego las juntamos al final en el cierre. Cuando falta un minuto yo les escribo por chat para no interrumpirlos con mi voz, diciéndoles que falta un minuto. Y bueno, y al final tendremos un espacio de síntesis donde Andrea va a exponer las principales líneas presentadas en la comisión y vamos a abrir un espacio de interacción, de preguntas, de respuestas, para que todos podamos interactuar. Bueno, sin ninguna duda empezamos con la profesora María Fernanda Apesteguía, que nos va a presentar el juego en el aula y la letra chica. Hola María Fernanda, ¿me escuchás? ¿Estás? Hola, ¿cómo están? Sí, 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 ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Muy bien, ahí te vemos, voy a desconectar. Perfecto, yo voy a desconectar mi... Me escucha porque me queda como un poquito de retorno, por ahí por los micrófonos veo un poquito de delay, como me escucho a mí misma. Te escuchamos y te vemos, así que yo voy a desconectar mi micrófono. Ah, pues. Adelante, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, ante todo buenos días, la verdad un placer poder compartir con otros profesionales también este espacio. Tengo tres diapositivas que he preparado como para compartir con ustedes, las cuales son muy sintéticas, pero me parece que un poco demuestran, bueno, por un lado la forma que... Perdón, Fernanda. ...que mi forma particular venía encarando todo lo... Perdón, Fernanda, perdón. Nosotros desestimamos la presentación, te diría que sigas con el audio, porque tenemos miedo que se corte el ancho de banda, que tengas problemas de conexión. Bueno, bueno, dejo esta sola y si no la elimino, no hay problema, como para que la vean y saber de qué hablaban nada más. Así que si no la eliminamos y no hay problema. Y en todo caso después se la mando al moderador para, si la quiere compartir. En este encuentro, bueno, del foro de cátedras, cuando me han invitado a participar, quería vincular un poco mi presentación, obviamente, que tenía como docente en la facultad y mi experiencia, y también vinculándolos a este proceso en el cual estamos todos atravesando, ¿sí? Que tuvimos que enfrentar muchos, digamos, elementos que no teníamos preparados en el comienzo, pero que ahora, a esta distancia, han sido un poco, mucho más que un aprendizaje, elementos que vamos a poder llevar y tenerlos vigentes en las nuevas plataformas. Una cosa que me parecía interesante compartir es esto de que los chicos en los encuentros, sobre todo en mi caso particular que tengo interesantes, vienen con una expectativa, ¿no? Y todos los miedos, ¿no? También en cuanto a esta nueva etapa que vienen desarrollando. Y cuando hablaba de esto, de la letra chica y la parte lúdica, a lo largo de los años, es lo que haría más resultado en cuanto a lograr el compromiso de parte de ellos, y lograr este espacio de coherencia, de comprensión, de reflexión, y de saber que todo lo que vinieron aprendiendo en diferentes etapas, ya los que llamamos estos abiertos previos, vienen a sumar en este espacio, ¿sí? Aprovechar este espacio de aula-taller, en este caso virtual, nosotros en este periodo de la cursada que desarrollamos esta plataforma, utilicé mucho esto de la colaboración y la colgada, no solamente un espacio donde sea yo la persona que modera el grupo, sino que también ellos puedan compartir y hacer críticas constructivas sobre los trabajos de los compañeros desde la primera instancia. Esta cosa de poder percibir, quizás no técnicamente con palabras, en los primeros comienzos, en los primeros encuentros, pero sí ir incorporando contenido, también teórico de lo que vamos viendo, en las construcciones que le vamos haciendo a los compañeros. Y en esta letra chica, que digo yo, es porque muchas veces cuesta esto de que el alumno cumpla con los objetivos, que sea responsable, que entrega término, que no le sucedan quizás cosas, que a esa edad todavía de ingresantes tienen esta cosa de decir, a ver, quizás si lo hago sobre la hora, veo que cuelgan los compañeros y después cuelgo lo mío. Entonces cuando digo yo esta especie de contrato, yo generalmente en los primeros encuentros lo que hago es un poco esto, ¿no? De construir un contrato entre todos. Un contrato en el cual nos comprometamos a desarrollar la cursada con algunos puntos importantes que tiene que ver esto con el trabajo colaborativo, ¿sí? De darles críticas constructivas a los compañeros, de que dice, y trabajamos desde el primer momento en forma integral, no solamente aislados, si bien nacemos en nuestro hogar, o en este caso a distancia, los trabajos, de alguna manera, cuando los compartimos no solamente construyo mi trabajo y puedo elaborar según los parámetros que me da el docente, sino también tomar ejemplos y cosas que hizo otro compañero de los cuales puedo aprender o quizás tomarlo como elementos para trabajarlos en otra comisión y no necesariamente en la nuestra. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los chicos siempre les digo que todos los saberes que tenemos en la facultad, en las diferentes comisiones se retroalimentan, ¿sí? Necesariamente los teóricos o los contenidos que vemos en nuestra materia son compatibles con otra. Y la idea es siempre saber cuando termino mi cuatrimestre poder hacer esta evaluación si realmente pudo aplicar los contenidos aprendidos en una comisión en otra materia. Sinceramente, en esta modalidad, al principio, bueno, como a todos, ha costado mucho, sobre todo, lograr un espacio en común, que todos se conecten, que todos puedan colgar en la plataforma, ¿sí? O sea, aprender no solamente a utilizar la plataforma, sino llegar a término. El primero, las primeras encuentros fueron difíciles, pero nuestro caso popular, que esto lo quería contar como experiencia, ahora tomando la distancia, con nuestra asistente académica Belén, lo que hicimos es, en el primer momento, abrir muchísimas vías de contactos. Inclusive, armamos un grupo de WhatsApp, armamos grupos de, nos conectamos por Instagram, más allá de la plataforma, porque había situaciones donde los chicos por ahí no podían llegar a conectarse, y una vez que logramos estar todos conectados, nos fuimos dando de baja algunas vías de comunicación, que ya en el cuarto o quinto encuentro fueron muy redundantes, y creaba algún punto, una desconexión, porque, bueno, no entrego por un lado, veo por otro, sumo por otro. Entonces, si bien la plataforma que veníamos utilizando en la facultad era nuestro nexo, en los primeros encuentros abrimos un poco, fuimos cediendo, para que todos vuelvan a estar conectados en tiempo informa. Bueno, sinceramente, esto particularmente me ayudó un montón, porque creo que logramos tener una afinidad entre todos. Y lo que sí costó mucho también, y a lo largo de esto lo fuimos trabajando, es la exposición oral, ¿sí? Los chicos son muy tecnológicos en cuanto a aplicaciones, pero no quizás tanto un poco tímidos ahora de lograr hablar, ¿sí? a cámaras sobre un proyecto. Pero bueno, al principio fue un poco la manera de poder conocernos, y a lo largo de la cursada, simplemente como una forma natural. Y eso es lo que me parece lo rico, ¿no? Que logramos como atravesar ese obstáculo. Y esto es un poco ahora que ya hemos terminado la cursada, el último encuentro, volvimos a leer esa letra chica en cuanto al trabajo lúdico. Y estas imágenes que había mostrado fue un poco cuando comenzamos la cursada, en decir, bueno, ¿cómo vamos a ir incorporando conocimiento? Bueno, de alguna manera, no se intentaba estar el docente dictando una clase teórica y el resto escuchando, sino que va a ser esto de aprender haciendo. ¿Cómo aprendimos a ir un poco a nuestros orígenes? ¿Cómo aprendimos a caminar? ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? ¿Nos hemos tropezado? Y bueno, esta modalidad quizás de trabajo actual que estamos atravesando es esa, ¿no? Quizás es esa caída, pero a lo largo aprender a andar en bicicleta. Y poder terminar la cursada de alguna manera con esto de soltar el globo. El globo como un elemento, digamos, ¿no? Metafórico. Pero saber de todos los conocimientos que hemos adquirido y dar lugar a otro periodo, ¿no? En el cual va a haber otro globo que se va a comenzar a inflar, y modelar un poco esto, ¿no? De seguir aprendiendo, quizás otros saberes, incorporándolos, y no dejar atrás y archivar, sino que retroalimentar lo que veníamos trabajando. Para los que no me conocen, la materia que yo trabajo en la facultad es Introducción al Lenguaje Visual. Son alumnos ingresantes, por eso es que hice tanto hincapié en esto, al principio, de cómo venían, porque, digamos, ellos terminaron de cursar la secundaria del ciclo pasado, y eran alumnos presenciales. Entonces, de alguna manera, esto fue un gran aterrizaje que, por suerte, llegamos a buen término. El material que han terminado de desarrollar es muy interesante. Finalizamos con el diseño de un afiche en el medio, bueno, obviamente, todo lo que sería el aprendizaje de las plataformas, de cómo empezar a armar esto, ¿no? Con los programas de computación, o bueno, o haciéndolo un poco en forma manual. Pero bueno, un poco quería contarle estas experiencias como para cerrar, de que este contrato de letra chica lo hablamos al primer día de clase, de cómo vamos a, qué compromisos va a haber entre las partes, y al finalizar la clase, o sea, la cursada, volvimos a leer este contrato, y la verdad que un 90% se ha cumplido con muchas expectativas positivas. Así que, bueno, eso es un poco el resumen de todo lo que fuimos atravesando, no solamente en la parte presencial, sino en esta nueva etapa, ¿sí? De virtual, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco mucho a todos. Después voy a pasar esas tres diapositivas, si les interesaba poder ver un poco la forma de encarar el cuatrimestre y, bueno, y nuestra materia, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, a vos. Gracias por tu experiencia. Y bueno, rescato el tema de los espacios colaborativos, el espacio de todos, la evaluación entre pares, el trabajo integral, y también destaco, y lo digo ahora para todos, el rol del asistente de cátedra, ¿no? Como el asistente de cátedra, por eso le sugerimos a todos que tengan ese facilitador, un alumno que se enganchó con la materia, que lo convoquen para ser asistente. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No, gracias, gracias a ustedes. Abrimos, Payo, abrimos el diálogo al final. Ahora seguimos con Susana Bobbio, que nos va a hablar de Enseñanza Online para Materias Proyectuales. Hola, Susana, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ahí te vemos y te escuchamos, perfecto. Yo silencio mi micrófono, así no interfiero. Dale, bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar de una experiencia, ¿sí? De mi experiencia personal en este cuatrimestre, que fue todo un desafío al inicio, ¿sí? De poder trasladar el taller, ¿sí? De la facultad a una plataforma online que no fue fácil, sobre todo la esencia del taller, que es como decía la docente anterior, donde los compañeros, donde los alumnos pueden ver los trabajos de sus compañeros, ¿sí? Aprende mucho de ver esos trabajos, pueden criticarlos de, hablando bien, ¿sí? De la palabra criticar, pueden autoevaluarse comparando con el compañero que está al lado, y toda esa esencia yo sentía que en la plataforma se estaba perdiendo. Fue difícil, en un comienzo usaba las horas de clase para dar las teóricas, ¿sí? Y para explicar los próximos TPs. Ellos entregaban, ellos hacían una devolución, escrita. Pero sentía que no era lo mejor ese cambio, ¿sí? De situación. Entonces empecé a pedirles que empiecen a entrar un día anterior. Yo preparaba un PDF y lo mostraba ante todos, todos opinaban, yo también obviamente daba mi punto de vista, pero seguía viendo que algo, la situación de taller todavía no sucedía. Hasta que, bueno, hablando con varios colegas, docentes en otras facultades también, empecé a buscar plataformas que reemplazaran un poco la colgada, la enchinchada. Y vi, conocí algunas que tal vez varios las conozcan, yo hasta ese momento no. Una es Miró y la otra es Jambor. Jambor es de Google. Son como grandes paneles donde los propios alumnos pueden pegar y nosotros al compartir pantalla podemos ver todos los trabajos al mismo tiempo. Y bueno, me pareció bastante piola, sentí que la situación que sucede en la facultad se estaba dando con esas plataformas y los chicos quedaron también bastante conformes. Me parece que es una situación bastante semejante y que por lo menos no perdimos la esencia de las materias proyectuales, porque tal vez es dar una materia en forma online, a través de algo así como Jambor, perdón, Jambor no. Blackboard es bastante llevadero, por decirlo de alguna manera, pero una materia proyectual es bastante compleja, ¿sí? La opinión del taller es esencial, la situación del taller es esencial para bocetar en el momento, cosas que estas plataformas lo permiten, permiten dibujar, permiten hacer bocetos rápidos, o lo pueden modificar en el momento y volverlo a subir. Y me pareció como algo bastante correcto para la situación. Así que bueno, quería plantear esto para todos, tal vez muchos la conozcan, tal vez no, pero es algo que de seguir esta situación, que va a seguir, puede ser útil para muchos de ustedes. Era eso nada más que quería decir. Perdón por los nervios. Gracias, Susana. No, muy bien, todo bien, muy bueno el aporte, sobre todo para, justamente ayer trataban el tema ese de cómo emulamos el tema de las enchinchadas, de compartir sincrónicamente todos los trabajos y que todos puedan ver. Así que bueno, buenísimos tus aportes de la interacción de diferentes plataformas. Muchas gracias. Convocamos al profesor Agustín Calcaño, quien nos va a hablar de Sacando Conejos de la Galera Virtual. Hola Agustín. Buenas, ¿se oye bien ahí? ¿Se oye bien? ¿Vas a usar cámara? Si se puede ver con decir, me quiero que vean mi rostro de, me estoy escuchando de rebote en otra doble, no sé de quién. Ahora silencio, ahora silencio mi micrófono. Si no pongo la cámara porque voy a trabajar ayer de madrugada, así que mi rostro no sería lo más ideal por la mañana. Silencio mi micrófono y empezás. Dale, genial. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, todo lo que dijeron las profes súper profesional y súper preparado, yo sería un poco lo opuesto. La verdad que, como se planteó la situación, yo soy, ah, perdón, me presento primero, soy Agustín Calcaño, soy dibujante de historietas, edito las materias de Creación Visual 2 e Ilustración 2 en la carrera de Ilustración. Como les decía recién, todo lo que las profes dijeron es súper preparado y súper elegante y profesional. Bueno, yo básicamente sería un poco lo opuesto, no por decisión propia, sino porque sucedió eso. La materia de Ilustración 2, que yo tenía que dictar, me avisaron a fin de febrero y entonces arrancamos en marzo. Si bien había una planificación, tuve que cinturiar una cantidad de cosas y como supongo les pasó a todos, lo que teníamos planificado más o menos o visualizado para iniciar en el cuatrimestre cambió radicalmente. Así que digo que, como decía en el título, sacar conejos de la galera mágicamente. Lo que estuvo bueno en esta cursada fue que yo tuve alumnos que yo ya había tenido en otras cursadas de Creación Visual 2 hace un par de años y se me combinaron con alumnos que había tenido el año pasado. Así que el grupo grande yo lo conocía. Entonces tenía no solo conocimiento de sus trabajos, sino conocimiento de ellos como personas y eso me daba mucha mayor facilidad que si son, como contaba recién la profe, ingresantes. Así que en eso estuvo bueno el hecho de que, mal que mal, sabía qué esperar a sus trabajos, sabía que podía llegar a pedirles. Sí tuve que reacomodar una cantidad de cosas, de contenidos, más que nada en base a las necesidades de ellos, porque básicamente hay ciertos trabajos que nosotros les iba a pedir de compra de materiales, que por pandemias, negocios cerrados y todo, primero no se podían conseguir, tampoco era lo que les pedía, super materiales, super caros, inconceguibles, pero la verdad que yo no podía pedirles que salgan a comprar al almacén o lo que fuese, o se llama, a la artística, materiales poniéndole en riesgo la salud. Entonces dije, bueno, vamos a acotar ciertas situaciones, traté de enfocarlo mucho más a contenidos de programas digitales como Photoshop o el Clip Studio Paint, que son programas de retoque digital, de imágenes, que los reutilizamos para cuestiones de ilustración, y para lograr su interés, porque la realidad, corrijanme si me equivoco, estamos todos compitiendo por el interés de los alumnos con otras pantallas. Mientras estamos dando la clase, tienen abierto el Messenger chat de la compu, de Windows, tienen abierto el Instagram en otro celu, como que están siempre con otras pantallas, entonces para mantenernos interesados, lo que hice, acá Carlos se va a enojar, porque yo, en vez de utilizar la cámara, voy a compartir pantalla velozmente, pero es un ratito, porque no me come tanto, te lo prometo, Carlos. Si crashea, me echan y está todo bien. Lo tengo en punta, así que ya estamos ahí. Entonces lo que hice fue, creé un personaje, ese personaje es Morty, el niño Boy Scout, y me sirvió para poder, de alguna manera, ir explicando las distintas cuestiones que yo necesitaba contar de contenidos, como color digital, composición, iluminación, distintas cuestiones que, mal que mal, crear este personaje, yo lo que hice fue, mantenerlos interesados a los chicos con, si se quiere, las aventuras del personaje. Entonces, cada clase, mientras les bajaba contenidos de lo que sería, lo que ellos necesitaban que veamos, les iba mostrando distintas situaciones del personaje, donde yo también explicaba, como les decía, composición, enfoques, ambientación de las escenas, color digital, staging de las imágenes, acá es, ¿cómo se llama?, dinamismo, acción, cuestiones de iluminación, entonces, digo, teniendo esa idea del personaje, que sea el que los chicos conocen y genera cierta empatía, porque también vimos diseño de personajes y un par de cosas, les iba explicando un poco, que sí, que no, de cada personaje, perdón, de este personaje, y aprovechando eso, a ver, dejo de compartir, si no me comí ancho de banda, aprovechando esa creación de ese personaje, ¿se llegó a verlo el personaje?, yo supongo que sí, que se llegó a ver, entonces, haciendo, ah, genial, bien, entonces, haciendo esa creación del personaje, de alguna manera, generé interés en los chicos, los mantenía interesados en el tema de que estén con la pantalla, que estén en la clase, y como decía recién la profe anterior, lo que hicimos, habíamos, yo armé unos carpetos en Google Drive, entonces ellos siempre subían todo ahí, y al final de cada clase siempre revisábamos, entonces, mal que mal, teníamos esa interacción, de poder malabariar lo que sería el contenido oficial de la materia, que es lo que estábamos viendo, junto con el tema de los trabajos de los chicos, entonces, cada trabajo práctico, cada mini entrega que íbamos haciendo, para lo que era todo el proyecto integrador final, íbamos viendo a todos, y como decía recién la profe, todos tenían esa posibilidad de opinar, siempre con críticas constructivas, y buena onda, del trabajo del resto, y bueno, la verdad que funcionó, la cursada salió redondita, agradecieron bastante a los alumnos, que eso es como súper valorable, aprendieron, eso viene fenómeno siempre, y ahora, bueno, cuando arranque esta nueva, cuatrimestre, creo que me tocan ingresantes de este año, los conoceré, pero ya por lo menos tengo esa pequeña experiencia de saber un poquito cómo recorrer ese camino, si bien va a haber que cinturear una cantidad de cosas, y tratar de reacomodar otras, en base a las necesidades de los alumnos, pero bueno, sabiendo eso, de esta experiencia previa, por lo menos ya tenemos un pequeño mapa, de lo que es el camino, y de cómo demonios recorrerlo, era un poco eso, contar la experiencia, les agradezco por escuchar, y por ver al niño Morty Scout, y divertirse un rato, porque si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Muchas gracias. Gracias Agustín, gracias por contarnos cómo superaste tus desafíos, y qué herramientas usaste para hacerlo, muchas gracias. Convocamos a Carlos Jiménez Quimís, que nos va a hablar de experiencias y desafíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en modalidad online, en los estudiantes de diseño gráfico, del Instituto Tecnológico Sudamericano de Guayaquil. Hola, Carlos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos, perfecto. Así que voy a cerrar mi micrófono, y tenés todo el tiempo. Bienvenido, gracias. Gracias, buenos días con todos, qué gusto compartir un año más el foro de cátedra, saludos a todos los docentes que nos están acá, me presento, mi nombre es Carlos Jiménez, de Ecuador, trabajo como director de carrera de diseño gráfico en el Instituto Tecnológico Superior Sudamericano, y coordino esa área por lo que ha sido un reto tremendo llevar a la transformación todo este proceso al cual todos no estábamos preparados. En lo personal, justo cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros estábamos cursando asignaturas de tipo práctica, justamente estaba compartiendo con los chicos diseño de editorial, lo cual se generó un problema súper complicado como experiencia como docente y qué reto nos tocó asumir. Como todos los que están acá son docentes y son diseñadores, entenderán que para trabajar software de diseño como InDesign, como Illustrator, el equipo técnico de una computadora es con características avanzadas y en algunos de los casos los clientes no poseen este tipo de herramientas. Entonces, eso se hizo un poco complejo como tal porque físicamente en el taller nosotros tenemos McInton, entonces todos los chicos pueden hacer sus respectivos tareas y talleres. Ya al momento de pasar a la parte virtual, como hace unos días lo comentaba una compañera, creo que cambiamos las miradas por las voces y tiene total razón porque ahora nosotros tenemos que estar al cliente de escuchar al estudiante, de saber sobrellevar esa situación, de ver cómo hacemos de que el estudiante se sienta que no le estamos debiendo en el sentido de que no está recibiendo el conocimiento, nada como la práctica física. En algunos casos es súper complicado porque hay muchos estudiantes que probablemente no tienen la misma creatividad, no tienen el nivel de complejidad o en algunos casos no se encuentran motivados para atender o aprender una herramienta con facilidad para transmitir. En cuanto a las plataformas, ha sido un reto total porque nuestra institución posee un Moodle, un Moodle virtual, pero hay recursos que son un poco reducidos en el caso de trabajar con pantallas compartidas, en el caso de trabajar con mostrar pantallas simultáneamente es complejo. Pero ¿cómo nosotros hemos sabido sobrellevar ese tema? Primero, creamos guías de estudios que es un componente adicional al sílabo, al programa de estudios, lo cual le permite al cliente de alguna u otra manera tomar un poco más del interés por la materia. Esas clases asincrónicas, ponerlas más en práctica, condicionarlos a que se exijan un poco más. ¿A qué me refiero? A que se exija un poco más. Porque ahora los talleres, normalmente en clase los dejábamos para la siguiente semana, para tres días posteriores. Ahora el tema de la plataforma nos permite a nosotros temporizar la recepción de las tareas. Entonces, eso le permite de alguna forma al estudiante un poco más de presión. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Es un pizapapel que tengo en la parte de atrás. Gracias, Agus. Efectivamente, eso le permite al estudiante presionarse un poco más. Porque el estudiante sabe que si no cumple, que si de alguna u otra forma no entrega una tarea, es condicionado su calificación. Y eso se ha hecho un desafío de que encontrar herramientas como Google Meet, inclusive a veces Zoom, y también la herramienta que la compañera decía hace un rato, Jumpboard, han permitido de alguna u otra manera complementar esta parte. ¿Qué sucede con esto? Ahora ya vemos un cambio, un cambio evolutivo bastante interesante. Porque a raíz de que el tema de cocinamiento ya se levantó, hay estudiantes que entendieron que realmente tenían la necesidad de tener un buen equipo, hay chicos que ya han comprado sus propias computadoras con características de diseño, gente que entendió realmente la importancia de tener una herramienta. Porque nos pasó exactamente lo mismo que decía el compañero que nos antecedió. Los chicos no tenían herramienta en casa, los chicos no tenían materiales en casa. Entonces tampoco nos podíamos decir cómprese una computadora o pida una computadora por delivery, porque realmente eso no pasaba. Entonces, cada día como docentes estamos generando retos diferentes, estamos viendo cómo cumplimos esos desafíos, cómo complementamos esos objetivos. Porque realmente la gente que amamos la educación, la gente que amamos la pasión, tenemos pasión por la educación, lo que hacemos es que se transmita ese conocimiento para que los chicos lo pongan en práctica, para que los chicos formen una profesión, para que los chicos se nutran con esa experiencia que cada día tenemos como reto nosotros los profesores formarlos. De alguna u otra manera estimularlos, de alguna u otra manera generar que clase a clase el estudiante entienda un reto, que cada clase el estudiante tenga una motivación, que espere con ansia sus clases, porque es muy diferente y es muy difícil trabajar una clase práctica que una clase teórica. En la clase teórica probablemente podemos avanzar un poco más rápido, o tú le compartes los slides, pero en las clases prácticas es súper complicado, materias como diseño gráfico, como expresión digital, como las mismas diagramaciones, producción de video digital, que son cátedras que me ha tocado cursar en algún momento con los chicos y hemos salido adelante. Hemos salido adelante creando dinámica con el buen uso de las herramientas tecnológicas complementando de alguna u otra cosa. Ahora estamos por finalizar ya un nuevo ciclo, estamos por finalizar un nuevo ciclo, nos pusimos como reto hacer una exposición virtual, hacer una exposición virtual porque cuando nosotros trabajamos en la presencialidad, cada fin de parcial hacíamos una exposición, una expo donde todos los chicos mostraban sus tareas, donde todos los chicos exponían y se sentían orgullosos y ellos podían verse reflejados en la calidad de trabajo que hacían, cosa que ahora es un poco complicado porque no le puedes hacer el seguimiento de manera diferenciada. Vamos a ver cómo nos va ahora con este nuevo reto, vamos a ver cómo nos sale este tema de la exposición digital, queremos hacer una vista 360 en línea donde los chicos cuelguen sus tareas, cuelguen sus portafolios y se pueda mostrar una exposición simultáneamente sincronizada en línea para generar otro tipo de contenido y otro tipo de recursos y como probablemente esto no termine todavía el tema de la pandemia, tendríamos que seguir avanzando, tendríamos que adaptarnos a los nuevos retos, tendríamos que ver qué nuevas herramientas hacemos para que el estudiante pueda de alguna u otra manera motivarse. Cierto lo que también comentaba un compañero, nosotros competimos al momento de tener la concentración directa porque nosotros no tenemos el control qué está haciendo el estudiante mientras nosotros estamos hablando. entonces de alguna u otra manera hay que buscar mecanismos adicionales didácticos que se permitan de alguna u otra manera generar permanentemente el interés por cada uno de estos. ¿Ok? Esa es con respecto a mi reflexión que quería mostrarles el día de hoy con las experiencias que hemos tenido, los retos que vamos llevando y los desafíos que cada día los estamos superando. Gracias con todos por escucharme. Gracias Carlos. Bueno, muy interesante tu experiencia y bueno, cómo esta situación vino a sacudirnos un poco y nos hizo pensar nuevas estrategias, nuevas construcciones, nuevos recursos, ¿sí? Nuevos modos de abordar las clases y nuevos modos de vincularnos con los estudiantes siempre tratando de evitar la deshumanización, ¿no? De seguir con el vínculo tan importante para construir conocimientos. Bueno, muy amable Carlos, muchas gracias. Gracias. Convocamos al profesor Silvio Kiko que nos va a hablar del uso de un título visual conocido para tomar una caja publicitaria. Hola Silvio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahí voy. Bueno, dale. ¿Qué tal? Buen día. Perfecto. Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Comparto absolutamente la mayoría de los problemas que han tenido los colegas. Hay un par más que yo agregaría que es el tema de que muchos de los alumnos por primera vez reciben nota por lo que hacen. Muchos alumnos por primera vez hacen una presentación de una entrega y es muy complicado para uno que normalmente siempre espera recibir esas pre-entregas para hacer una devolución y poder hacerla. Yo creo que fue uno de los desafíos más importantes de este cuatrimestre porque uno también tiene que tener en consideración y ser sensible con toda esta situación que es nueva para todos. Entonces comparto lo que decía recién este no me acuerdo uno de los profesores que recién estuvo exponiendo el tema de que no de que no este de que tenemos que darle información extra para poder este captar la atención yo una de las cosas que hice en el principio de la cursada que lo que suelo hacer siempre es mostrar diferentes artistas es decir antes de empezar a abrir el juego a que ellos empiecen a investigar qué existe es decir no sólo hablar desde la enseñanza sino también que ellos empiecen a buscar su propio camino y lo que suelo hacer en la primera parte de la cursada no sólo hago una una especie de nivelación para tener idea cuál es el nivel que tengo de conocimiento en los alumnos y también ir ajustando los contenidos a ese tipo de nivelación que hago sino también mostrar que hay diferentes niveles y diferentes tipos interminables de ilustración en mi caso mi cursada es creación visual 1 y una de las cosas que hice fue dar una lista de 50 60 películas no para que las vieran todas pero sí para que las tengan que sirvan para motivar es decir que lo puedan ir viendo en algún momento de la cursada o después pero que les sirva como para motivarse y para tener herramientas visuales lo mismo hice con novela gráfica y lo mismo hice con cómics es decir hice una lista que ellos pueden consultar cuando la necesiten y la quieran que les servía no solo para poder tener material gráfico para poder hacer la cursada sino también para lo que a ellos les sirva por fuera de la cursada fue muy complicado lo del tema de hacer la parte la parte de nivelación porque yo en la parte de nivelación lo que trato de hacer es que puedan usar muchos materiales y es muy complicado lo que también decían el tema de pedirle a los alumnos que salgan se expongan y que compren los materiales yo también hice una lista de materiales bastante económicos o me acomodé a lo que se podía llegar a conseguir una de las cosas que traté de hacer era yo consultar qué librerías estaban vendiendo online y llevando los materiales y viendo si lógicamente el costo de adquirir los materiales se justificaba pero busqué la vuelta creativa de que ellos también se armaran un grupo de whatsapp y hagan exactamente lo mismo la misma búsqueda que hice yo es decir ir viendo de qué manera tratar de conseguir alguna de las cosas como para seguir trabajando aparte era también un semana a semana en el sentido de que en la medida que iban apareciendo o se iba abriendo determinada situación con el tema de la pandemia vos tenías determinados elementos que podías adquirir y otros que no porque aparte el otro tema también es las librerías tampoco tienen la capacidad de reabastecerse de material es decir entonces también era es muy complicado pensar en qué en qué materiales pueden llegar a conseguir y lo que trataba de hacer era bueno en la medida de dar los ejercicios la primera parte de mis cursadas es nivelación y es solo ejercicios de práctica para saber el nivel que tienen y para darles una idea de qué necesito yo de las entregas con respecto a la prolijidad y con respecto a la cantidad de horas que se dedican a hacer esa nivelación porque yo no pongo nota en la nivelación pero trato de ver el esfuerzo que le pone a esa nivelación y como llamo una de las cosas que sí fui viendo es eso también el tema de no poder ver la devolución de dar más devolución sobre esas entregas al no poder verla mi materia mi materia es muy es muy visual en el sentido de uno poder ver lo que hace el otro tener una autocorrección como decían antes poder ver cómo resuelve otro otro colega otro compañero el ejercicio y auto-evaluarse subir su propia vara entonces yo creo que voy a tomar varias de las herramientas que fueron pasando como para mejorar ese tipo de interacción porque también el problema es que yo creo que muchos de los alumnos que yo tuve tampoco han tenido experiencia de interacción entre sí cuando tenían que hacer trabajos prácticos no es que había trabajos prácticos frangrupales pero sí y no tanto el tema de la de la timidez sino directamente el tema de la falta de experiencia de poder presentar un trabajo práctico delante de otros compañeros como hecho ni siquiera como algo personal para mostrarlo sino como una actividad normal de una cursada así todo se fue se fue moviendo bastante bien pero siempre con siempre teniendo o pensando o teniendo en consideración la situación general el tema de bueno qué pedir qué qué usar como para mantenerlos atentos y qué qué elementos sé que tienen como para trabajar también entonces también ir viendo eso ir viendo caso por caso qué pedirle a cada uno a partir de lo que tenían también una de las cosas que yo también suelo hacer cuando cuando doy la cursada y que son presenciales es que más allá de que compren materiales yo les inculco de que tengan estoqueo de material es decir que siempre compren una o dos hojas más o que siempre compren un poco más de material para siempre tener ¿por qué? porque uno nunca sabe cuándo se va a poner a hacer los ejercicios y uno nunca sabe cuándo los termina entonces uno tiene que saber que bueno si a las 10 de la noche uno se queda sin material no es justificativo para el lunes no entregar algo es decir uno tiene que tener un poco más de material como para poder entregar un lunes por ejemplo porque capaz que el sábado nadie después va a comprar entonces al tener un poco más de material estoqueado uno siempre tiene cómo continuar entonces yo lo que les traté de decir es más allá de ver la cantidad de librerías y de lugares donde conseguir los materiales en la medida de lo posible obviamente sin gastar fortuna ni nada por el estilo estoquearse de material para siempre tenerlo yo trato de que no usen software porque yo desconozco el conocimiento con el que viene entonces estoy poniéndome yo en una situación complicada si escucha si me querían consultar yo si si desconozco el el nivel de de conocimiento sobre software de cada uno me tengo que poner yo en una posición de que yo tenga que enseñarles determinadas cosas de soft para poder resolver los ejercicios yo prefiero que por lo menos en mi cursada sea poco y nada lo que tengan que ver con software ahora lo que sí hago es si yo veo que tienen el ejercicio terminado en tiempo y forma con margen para poder hacerlo en digital yo les doy la posibilidad de que lo hagan pero yo no se los obligo a los otros colegas a los otros compañeros es decir yo lo que hago es que me lo entreguen mejor si lo quieren entregar porque yo sé que corrijo la evolución del trabajo no corrijo el conocimiento no corrijo lo teórico que doy sino que corrijo el paso a paso que van dando en toda la cursada entonces yo me agarro más de eso que de si tienen los materiales si no tienen porque una de las cosas que yo también traté de hacer es bueno no tenés todos los materiales entregámelo lo más terminado posible con lo que tenés ahí no hay excusa o sea ahí no hay no hay ¿cómo se llama? no hay ningún no hay ningún tipo de 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 contraexplicación sobre la falta de materiales no tenés tinta lo haces a lápiz pero lo haces terminado lo haces ajustado y terminado a lápiz como si fuera entregado a lápiz entonces ahí empezaron a esforzarse un poco más sabiendo de que no tenían que conseguir los materiales y a su vez no tenían la excusa de decir excusa entre paréntesis de decir no consigo los materiales porque una de las cosas que sí solía o me solía pasar era el tema de bueno pero no puedo salir no y yo lo que trataba de hacer cuando tenía esas complicaciones es decir bueno hacelo con los materiales que tengan la mejor manera posible y este y exhibilo que lo corregimos entonces yo lo que quería con ese tipo de situaciones es tener una corrección que ellos puedan seguir trabajando de otra manera cuando terminara la clase y ver esa evolución en la clase siguiente una de las cosas que también traté de hacer era el tema de que pudieran armarse que suelen armarlo grupos de whatsapp para seguir este mismo esta misma situación el tema tanto el tema de las librerías abiertas como el tema de que ellos pudieran hacerse correcciones entre ellos o ver el nivel de entrega que van teniendo entre ellos este en algunos casos sirvió en otros casos no tanto este y yo creo que es complicado en este momento para los ingresantes porque no solo están con ausencia de determinados conocimientos sino que también están obligados a tener esta esta modalidad virtual para poder adquirirlos entonces yo creo que por un lado uno tiene que ser sensible pero por el otro lado uno tiene que también ser rígido con el tema de que se exijan un poco más ¿no? es decir ellos tienen la posibilidad de poder estar más tiempo en la casa para poder hacer los ejercicios entonces más allá de que sea algo obligatorio que se note en la cantidad de horas que le dedican a los trabajos y en varios de los casos se notó es decir varios de los alumnos se dieron cuenta de que a partir de poder dedicarle más tiempo al trabajo el resultado venía empezaba a ser otro ¿no? la corrección empezaba a ser otra y eso es lo que de alguna manera yo quiero buscarlo y la vuelta de fortalecer en el sentido de tener más correcciones virtuales y que todos puedan poder ver el material de los otros compañeros estar atentos a qué tipo de materiales se pueden conseguir y dónde porque mucha gente no vive tan cerca de las librerías o las librerías están cerradas o obviamente uno no puede obligar a los alumnos a buscar los materiales pero sí buscarle la vuelta creativa para poder adquirirlos de alguna manera yo tuve que suspender dos de los trabajos que tenía que hacer porque son uno es una impresión de remera y el otro es directamente la caja donde se se colocan todas las cosas que también es decorada es decir yo lo que quiero hacer que cada uno de los trabajos de lo que sería la entrega final sean muchísimo más manuales y toda esa parte todavía está compleja por el tema de que no se le puede pedir a los alumnos que consigan los materiales entonces sí o sí tuve que adaptarme a lo que tenía cada uno en la casa y buscarle la vuelta de que fueran lo más creativo con esos materiales para poder hacer las entregas es un poco la experiencia de lo que me pasó a mí en el primer cuatrimestre sí lo que sí estuve a disposición 7x24 para cualquier consulta en comparación a otro momento donde quizás lo ofrezco pero no es algo que los alumnos puedan usar en esta situación yo ofrecí que en cualquier momento que ellos tuvieran impulso de poder hacer los ejercicios si tenían alguna duda me pudieran consultar entonces estuve más a disposición de tanto del chat como del mail para que pudieran hacerme la consulta que necesitaran eso nomás bueno gracias Silvio muy interesante tu experiencia sobre todo como abordaste la evaluación inicial para verificar y construir ciertas habilidades hábitos saberes y bueno como estuviste trabajando con el tema de la el inicio de la profesionalización sobre todo en las entregas y en estos hábitos universitarios de los chicos ingresantes bueno muy amable muchas gracias convocamos a Anabella Reggiani quien nos va a hablar del museo como experiencia virtual hola Anabella hola buen día ¿cómo están? ¿qué tal? ahí se te ve y se te escucha muy bien así que yo cierro mi micrófono bueno bueno buen día a todos mi nombre es Anabella Reggiani soy fotógrafa mi materia se llama Taller Editorial 1 y básicamente es una materia que se basa muchísimo en lo presencial porque el eje de la materia es la museología y todo lo que tiene que ver con el armado y el curado de una exposición en principio cuando nosotros arrancamos la cursada arrancamos de manera presencial estaba pautado un trabajo que es un trabajo digamos que es parte del proyecto cuatrimestral donde hay una serie de pasos donde el alumno comienza haciendo todo un análisis de lo que es el espacio del museo para terminar con una exposición propia donde justamente digamos la idea del trabajo era hacer una intervención dentro del espacio universitario lo habíamos hablado el año pasado cuando se me asignó la materia lo habíamos hablado durante el verano y la idea original era llevar a los alumnos la experiencia propia y vivencial de armar una muestra dentro del espacio de la facultad encontrar desde cómo es colgar un cuadro en la pared a todo lo que lleva a exponer hacer acciones de prensa llevar distintos actores que tienen que ver con cómo curamos una muestra que es una naturaleza de muestra cómo se eligen las obras y en el medio de todo eso bueno a los 15 días apareció el COVID y nos obligó de cierta forma a cambiar toda la estrategia porque ya no podíamos digamos hacer una experiencia de tipo presencial no podíamos intervenir la facultad algo que estará pendiente para cuando podamos hacerlo digamos en forma presencial y tuvimos que transformar todo esto en una experiencia virtual por lo cual como recién hablaba el compañero recién que hablaba de esto de los materiales y todo lo que teníamos que conseguir nosotros tuvimos una ventaja que es que al no tener que justamente exponer dentro del espacio de la facultad se nos ocurrió jugar a que teníamos un presupuesto absolutamente ilimitado y transformamos esta experiencia del museo en una experiencia virtual donde lo que hicimos fue trasladar todo el proceso este de la experimentación a el armado de todo pero en un lugar mucho más grandilocuente por lo cual lo que hicimos fue los alumnos siguieron eligiendo una muestra para armar eligieron un autor en este caso trabajaron entre ellos muchos fueron sus propios curadores y mostraron sus propias muestras hubo el caso de dos alumnas que se contactaron con otros estudiantes de la facultad de otras áreas que no eran solo fotografía para mostrar sus trabajos armamos todo lo que tuvo que ver con su naturaleza de muestra elegir obra cómo catalogarla cómo armar la diagramación dentro de un espacio pero esta vez ese espacio era un espacio más grande entonces hubo alumnos que eligieron digamos la única limitación que les puse fue federal podían trabajar en cualquier museo que sea dentro de nuestro país porque algunos querían ir al MoMA que es muy lindo pero ya era un poco más lejos entonces lo que hicimos básicamente fue trasladar este espacio museo físico a este espacio virtual y nos encontramos con muchas herramientas que nos permitieron recorrer un montón de museos yo en el chat les voy a compartir para que cuando tengan un tiempo de ocio pasen un rato encontramos un montón de galerías de arte que en la necesidad justamente traer el espectador al espacio museo empezaron a abrir sus catálogos entonces los primeros catálogos online eran catálogos un poco más tradicionales donde uno veía obra veía sus características pero a medida que fue avanzando el cuatrimestre nos encontramos con tour virtual donde podíamos trasladarnos en primera persona como si fuese un videojuego pero en vez de ser un videojuego donde uno se mete y liquida enemigos que son la gran mayoría de la primera persona funcionan así en este caso era un recorrido visual por adentro del museo y nos encontramos desde los grandes museos a galerías muy pequeñas donde justamente nos permitía dimensionar esto ¿no? cómo colgamos un cuadro qué distancia tiene que haber desde digamos la línea de colgada a el espectador todo lo que tuvo que ver con justamente el desplazamiento dentro de ese espacio y insólitamente más allá de que yo les di esta posibilidad de salir así a lo que es lo federal algunos alumnos eligieron espacios que tuviesen que ver con la colgada hubo alumnos que eligieron el Malva Fundación Proa pudimos por suerte conseguir planos rearmar esos espacios de manera digital aquí sí hubo mucha utilización de software para poder rearmar esos espacios pero también hubo alumnos que se quisieron quedar con la propuesta inicial que era intervenir la facultad e incluso hasta consiguieron los planos de la facultad que fue una faena bastante compleja pero muchos lo lograron hasta algunos armaron sus propios planos de la facu en base a fotos que encontraban en redes sociales y trasladamos esta idea del museo y de la intervención a la facultad y surgieron proyectos sumamente interesantes muchos de ellos trabajaron con lo que fue la idea del site específic que es cuando uno hace exclusivamente un tipo de muestra para un lugar para un lugar muy específico hubo intervenciones desde intervenir la fachada de por ejemplo Jean Joré intervenciones dentro de otros espacios de la universidad hubo un alumno que por ejemplo consiguió los planos de otra de las sedes no la de diseño y armó toda una intervención dentro del espacio de escaleras algunos trabajaron con los espacios tradicionales de intervención también por ejemplo la sede que está en Cabrera muchos utilizaron lo que fue la recepción y armaron sus colgadas más tradicionales ahí y también esto de lo virtual permitió que si bien no pudimos hacerlo presencial se enfocaran en otros aspectos que tienen que ver con el armado de una exposición que es justamente una de las grandes patas complejas de lo que es dar digamos esta nueva modalidad de examen que es cómo defendemos nuestros trabajos cómo nosotros como futuros curadores llevamos una propuesta realmente una propuesta a un museo y cómo hacemos para convencer a los distintos directivos de un museo para que nuestra propuesta sea tomada en cuenta por lo cual se armaron presentaciones sumamente interesantes donde los alumnos se enfocaron no solamente en elegir un autor elegir un artista elegir su obra sino también en utilizar por ejemplo el lenguaje como una de las herramientas más importantes para poder generar contenido vinculado a una exhibición entonces nos volcamos mucho en la escritura en escribir textos curatoriales en analizar obra en presentar obra en mostrar todos los elementos que se utilizan a la hora de acercarnos a un museo desde llevar una obra una presentación inicial hasta hacer un despliegue mucho más grande cómo explicarle a una digamos a un directivo de una institución museo qué es lo que vamos a querer hacer en su museo aprendimos a presupuestar también digamos ahí sí nos volcamos a lo real y tuvieron muchos de ellos una verdadera noción de todo lo que lleva a armar una exposición desde el costo de un cuadro de una colgada quiénes participan quién es el que pone un clavito hasta quién es el que manda un mail para que un diario vaya a la inauguración y por último terminamos armando un vernissage que es básicamente una inauguración hicimos inauguraciones virtuales no hubo vino como en una vernissage tradicional pero sí hicimos en las últimas dos clases de la cursada una vernissage con un tiempo para cada uno donde cada uno mostró sus exposiciones y pudimos digamos de cierta manera apreciar todo lo que fue ese trabajo cuatrimestral por lo cual por un lado tuvimos digamos la desgracia de no poder ir al museo presencial pero a la vez nos encontramos con un montón de herramientas porque por suerte internet nos dio la facilidad de entrar a un montón de lugares que tal vez no podíamos haber ido presencialmente como por ejemplo esta galería que les compartí o varias galerías de Nueva York pudimos entrar al museo al Vaticano que abrió sus puertas de manera recorrido virtual que tal vez en este contexto digamos en el contexto de lo presencial ni siquiera nos hubiésemos acercado a eso y si bien no pudimos hacer otras actividades presenciales como ir al Malva que es una actividad que solemos hacer o ir a alguna galería más pequeña para entender cómo es visualmente la disposición de una exposición sí pudimos acercarnos al museo desde otra mirada y otro lugar así que bueno esa fue un poco la experiencia y en cuanto a los alumnos mi grupo de alumnos es un grupo de alumnos avanzados no es digamos de los que están empezando sino de los que ya se están por recibir por lo cual todo lo que fue evaluación y compartir todo lo que tiene que ver con el material una gran preexposición digamos por parte de ellos porque ya muchos están bastante cancheros en cómo presentar digamos material y lo interesante de todo esto fue que también bueno esta plataforma Blackboard al principio una de las colegas hablaba de las plataformas para presentar trabajos tienen muchos elementos colaborativos que hacen a que esa cursada online sea bastante amena y bastante fluida incluso nos hemos quedado más tiempo del que era debido hemos tenido conexiones de a veces hasta cuatro horas y media porque también daba para este espacio ¿no? o sea de compartir mostrar recorrer espacios juntos así que bueno esa fue mi experiencia dentro de lo que fue la cursada online podría seguir hablando pero estoy respetando los siete minutos que me habían dicho si quieren puedo contar más cosas no sé Carlos ¿está bien? Hola ¿qué tal? bueno seguimos con Pai y después hacemos un cierre al final así tenemos la posibilidad de hablar todos y después Andrea Puntorielo coordina la parte del cierre y ahí podemos intercambiar entre todos dale muy interesante tu experiencia Navella la verdad como te las arreglaste para revertir todo sobre la marcha así que bueno felicitaciones muy gracias dan ganas de cursar con vos muchas gracias cuando quieras los invito dale buenísimo bueno ahora invitamos al profesor Paios Zuluaga que nos va a hablar de mi materia y mi carrera en el mundo virtual hola Paios un gusto escucharte verte ahí estoy tratando de de prender la cámara dale ¿se escucha? ¿sí? ahí va bueno buenos días la verdad que las ahí ahí te vemos perfecto te vemos yo cierro me explico no Paios dale bueno buenos días a todos la verdad que las experiencias si bien han sido bastante personales son también bastante compartidas ¿no? todo esto del mundo virtual y de lo nuevo particularmente me tocó estar con cursada de primer año ingresantes y tercero imagen 3 donde ya había confianza donde ya nos conocíamos donde solamente estar online fue casi una modalidad que primero pensé que iba a ser más difícil y después resultó bastante interesante no es sencilla creo que ahí compartimos varios que una vez yo elige a Diana en una charla que trabajamos más porque es como decía recién Silvio a veces abrís otros canales porque el que quiera hacer una presentación o quiera hacer una corrección le abrimos ese espacio para que ya haga tiempo ¿sí? particularmente las materias que yo di en este caso fueron imagen publicitaria 1 y 3 con lo cual requería mucho de 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 correcciones en el avance de las correcciones entonces me parece que en un punto fue muy interesante porque no tenían que esperar una semana ¿sí? para para corregir algunas cuestiones ya sean más sencillas o menos pero lo interesante es que entonces en la semana ya te hacían una consulta vos veías alguna corrección le dabas una devolución y ya llegaban más armados a la presentación del día de clase obviamente me encontré con los casos que más se involucraron con esta modalidad y los que llegaban y ni siquiera hacían las cosas como pasa siempre generalmente trato de respetar o trato de que en ese contrato como decía un poco Fernanda tomen la facultad como como una puerta a ya empezar a estar trabajando generalmente ya en primer año tienen un porfolio armado saben de qué trata y hace muchos años vengo trabajando el tema de lo digital sabiendo por supuesto que cada vez se imprimen menos que cada vez quizás abren menos agencias físicas y mucho más digitales etcétera etcétera tratar de abrirle esos canales y no pensar solamente en que una publicidad va a terminar siendo parte de una revista sino que directamente hasta ellos se pueden buscar sus distintos clientes para desarrollarse de manera digital me parece que ya hace unos años estamos viendo todo esto que se dio ahora directamente nos sobrepasa creo que todo el mundo sorteo 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 de todas empresas pymes o proyectos que van apareciendo pero bueno también es una posibilidad a ellos a buscarse esos clientes a que ya puedan estar trabajando que no dependan de que si en algún momento entran sí o no a una agencia sino tener las herramientas para desarrollarse particularmente hace muchos años yo trabajo hace más de 10 trabajos de manera freelance así que también es un poco entregarle esa experiencia decirle a ustedes de su casa tener sus clientes y pueden trabajar y desarrollarse desde ahí me parece que esto fue un una nada un visto bueno en eso si se quiere si se quiere porque la verdad que a mí también me sirvió para dar las clases que un día estabas en el living al otro día podías estar allá al otro día estabas en otro lugar sí sí for life entonces eso también en un punto también estaba bueno decir sí al final estoy desarrollando al 100% mi trabajo porque en realidad lo único que requería que yo esté presencial en algún lugar en un punto era la universidad a saber que lo podía hacer directamente con esta compu esté donde esté así que también eso a mí me ayudó para para sacarme una negativa que yo tenía con esto de lo online porque creo que el año pasado lo hablábamos con Carlos yo había tenido en un punto una una oferta para que dé una materia online y yo medio estaba renegado a eso porque decía no porque las caras porque los gestos porque esto que si bien es algo que a mí me faltó en este primer cuatrimestre porque puedo decir que de cursos de 22 personas o 23 quizás prendían las cámaras dos o tres no mucho más sobre todo en primer año que no nos conocíamos quizás en la otra materia éramos más conocidos prendíamos la cámara y yo que sé y nos reíamos nos conocíamos los gestos y esas cosas pero bueno en primer año me resultó más difícil ese compromiso de prender la cámara no pasa nada igual porque la verdad que como eran correcciones todo el tiempo estamos subiendo los juegos que ellos me mandan y etcétera etcétera así que diría que fue casi sacando la experiencia única fue muy parecido a cualquier otro cuatrimestre en el en el proyecto ¿sí? es más creo que laburaron más porque al haber al haber ahí me perdí el chat al haber trabajado más bueno me parece que también salen otro tipo de proyectos más más redonditos al estar con mucha realidad digital también me han sorprendido porque yo les pedía que empiecen empezaran a hacer cosas para instagram y me mandaban filtros videos stickers y gif y cosas así que la verdad ni lo sabían ni sabían cómo se hacían y entonces ir llevándolos a eso me parece que fue productivo para ambas partes de que de generar esas herramientas sí mismo yo y eso cómo lo hiciste y eso cómo lo hiciste entonces había un intercambio entre las dos partes entre los alumnos y yo y creo que en eso crecimos tengo un desafío ahora por delante por eso recién la estaba escuchando a Susana hace un ratito que ya da maté de taller que ahora voy a dar buena ilustración así que lo que vimos ahí de August también y de Silvio me sirve porque porque esas son más en general siempre las plantee más de aula de estar trabajando en el aula no tanto de corrección entonces me parece que se me presenta un desafío que era el que le tenía miedo el año pasado pero pero creo que le encontré también el gustito así que tanto a los desafíos como para estar dando clases casi de cualquier lugar y que los proyectos no no decaigan así que de mi experiencia me sirvió para darme cuenta que que esto de estar virtualmente conectado no es malo no es malo teníamos estamos todos desparramados en distintos lugares alumnos que estaban en 10 países en distintas provincias yo también me moví de provincia o sea y la verdad que estuvimos siempre conectados si se abren otros canales si se trabaja más pero me parece que que al ver que el proyecto terminan siendo más interesantes y reales por el intento de que sean reales y desarrollar piezas hasta en cantidad ¿no? con 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 ciertas consignas por supuesto y corregir a 22 alumnos yo a veces aprendía la cámara a las 8 de la mañana y eran las 12 y media y seguía corrigiendo y en un punto me querían morir pero en otro punto era porque justamente había muchísimo trabajo entonces si yo se los había pedido por lo menos merecen que se los corrige que me involucre así que me parece que las dos partes hubo hubo eso los trabajos están bastante buenos y y mi experiencia en el en el mundo virtual me cambió la forma de pensar así que ahí como dice Agus Calcaño freelance for life me muevo a todos lados con esta compu y y bueno me parece que que no se perdió nada al contrario se han sumado herramientas y conocimientos un poco eso es lo que yo me refería en el tema que había planteado y después bueno lo otro son experiencias y cosas que nos pasaron a todos considero que se trabaja más pero también trabajé como bastante a gusto así que eso es un poco lo que quería decir sí chicos pero eso no venimos a la banda hace un tiempito bueno de nada muchas gracias a ustedes gracias Payo por tu por tu experiencia por contarnos me gustó tu última frase que no se perdió nada se sumaron más herramientas está bueno mirarla así no hay que hay que sacar todas las miradas nostálgicas del pasado y y centrarnos en el presente porque el futuro es incierto y bueno parece un libro de autoayuda pero no quiero llegar a eso pero digo lo que tenemos es el aquí ahora del aula de la virtualidad el espacio que disponemos y tenemos que apropiarnos de eso y desarrollar todas nuestras herramientas todos nuestros saberes y toda nuestra profesión en este espacio que es el que disponemos así que me parece bueno tu frase no perdimos nada se sumaron más herramientas está buenísimo como para cerrar esto así que gracias Payo un gusto verte gracias a vos Carlos un abrazo grande un abrazo grande igual no te vayas no de la comisión parece una despedida esto bueno ahora convocamos a a la profesora Andrea Punturiero académica de la facultad coordinadora del área de teatro hola Andre ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? buenos días ahí te vemos te escuchamos bueno si querés empezamos el cierre dale bueno yo los estuve escuchando y tratando de buscar a ver qué qué ejes tenían en común digamos las exposiciones que estuvimos escuchando hoy y las experiencias que estuvieron compartiendo y me parece que todos ellos estuvieron hablando sobre un eje común que tiene que ver con esta cosa del traspaso a lo virtual y y y como en este traspaso digamos hay por un lado como una pérdida y por otro lado como una ganancia la pérdida a la que todos tenemos miedo me parece y que es lo que todos extrañamos de la cuestión presencial que es esta cuestión humana que nosotros tenemos de compartir un mismo espacio con otros y que entonces digamos a partir de la mediación se pierde un poco esa humanización de verles las caras también bueno creo que todos en este cuatrimestre tuvimos la experiencia de que hay chicos que no quieren prender las cámaras y entonces a veces nos encontramos un poco solos hablándole a la camarita y por otro lado un tema que también en esta pérdida o en esta falta que todos tuvimos como estrategias de parte de todos los docentes para tratar de compensar esto y de ustedes hablaron de mantener el interés de captar la atención de permitirse entonces ver bueno cómo se podía digamos compartir el trabajo con los otros a partir de distintas herramientas entonces eso también permitió descubrir herramientas plataformas posibilidades no sé esto fue muy interesante esta cuestión de la curación de la curadoría en los museos y de entonces por ahí descubrir esta cuestión de poder hacer visitas virtuales en 360 esta cuestión también de me resultó muy interesante esto que planteaba Payo recién de de que en realidad cuando nosotros planteamos los trabajos en la virtualidad nos terminamos encontrando a mí me pasó lo mismo en el cuatrimestre que los alumnos trabajan más igual que nosotros porque nosotros también estuvimos trabajando mucho más o al menos es mi experiencia porque bueno justamente en este tratar de adaptarnos de captar el interés de buscar herramientas nuevas que no conocíamos de tratar de mantener la humanización y la sensibilidad que nosotros tenemos en nuestras clases y que son imprescindibles para que haya una relación de aprendizaje nos exigió también mucho tiempo y poner el cuerpo y comprometernos y me parece que esas entonces serían un poco los ejes que me parece que todos compartieron cada uno desde la especificidad de su materia pero que son las cosas que aparecen como desafíos y que está bueno que se hayan podido incorporar no sé si alguien quiere o tiene ganas de a través por ahí del chat plantear algún tema o decir algo que le haya quedado por decir o hacer algún comentario o alguna pregunta y por ahí podemos hacer un intercambio entre todos Anabella ¿por qué no prendes la cámara y el micrófono y desarrollar un poquito más esto que decís de pensar nuevas formas de evaluar? Y porque un poco digamos lo presencial hace que uno vea estamos en la facultad de diseño hay mucho del material que es súper tangible que lo tenés que ver desde AUS que hablaba de esto de la ilustración la ilustración cuando la traen impresa en papel tiene otra forma otra textura otro color lo mismo pasa con el armado de una exposición virtualmente un cuadro tiene un montón de materialidad que tal vez en lo digamos presencial tiene una materialidad distinta entonces por ejemplo cuando vos pensás en una exposición exponer una fotografía tenés que elegir desde el papel de cómo digamos ver cómo le va a dar la luz cómo lo enmarcás un montón de cosas que son presenciales que en la presencial tienen ciertas connotaciones en lo virtual se manejan de otra manera y eso también trasladarlo a cómo evaluar ¿no? Cómo evaluamos a un alumno un poco hablaban todos de esto de que muchos no conectaban la cámara ¿no? ¿Cómo hago para hablar con alguien que me está haciendo una presentación y no puedo ni siquiera mirarlo a los ojos a ver qué me cuenta? ¿sí? Entonces creo que también eso fue un gran desafío ¿no? Esto de pensar en estas nuevas formas de evaluar o cómo nos adaptamos a esta forma de calificar al alumno de esta forma también ¿no? Por este medio Perfecto Sí Fernanda vos querés agregar algo prende la cámara si podés Ahí veo que Fernanda está con baja con baja conexión Hola Sí Ahí está Ahí está Claro cuando intenté prender todo se me bajó bueno gran problema que me ha pasado también en la cursada en la cursada No, les quería quería argumentar que esto de la cámara que a mí en algunos me sirvió en algo cuando yo empezamos las clases les dije que la verdad o sea parte de este crecimiento y de ellos ¿no? de poder ver la forma en que ellos iban creciendo en conocimiento era mostrarnos y tratar de enfrentarnos porque en la vida real no hablamos atrás de una pared sino que si tenemos que ir a defender nuestro trabajo tenemos que ir a ver un cliente podemos acercarle un portfolio digital pero necesitamos conectarnos visualmente para poder defender nuestro trabajo y que somos nosotros los que lo hicimos entonces yo les dije que el prender la cámara era un plus para mí era un plus muy importante y no solamente es que ir por el chat porque sinceramente a mí particularmente me dispersaba mucho que me hagan consultas por chat sino que el chat sea quizás un espacio para pasar direcciones o algún que otro comentario pero no un emoticón cuando otro compañero está hablando y llenarle de cosas entonces siempre hacíamos este espacio los últimos 10 minutos o 5 para que puedan intercambiar y una cosa que me ayudó también es hice muchas capturas o sea no usé digamos estas plataformas que me parecieron interesantes que como los compañeros para colgada pero si hacíamos capturas compartíamos pantallas con ellos en todo momento y al finalizar la clase por WeTransfer les pasaba las capturas de las pantallas entonces prácticamente había un registro de todo lo que se vio durante la cursada esto ayudó mucho que tenga una asistente académica también lo digo porque mientras yo daba las clases o hubo un comentario ella hacía capturas y finalizaba y lo enviábamos tenían 4 días para poderse bajar de ese WeTransfer las capturas entonces ellos quizás tomar nota sino bueno también podían ver la clase grabada eso también es algo que lo hacíamos lo grabábamos la clase quedaba grabada y la podían ver pero yo insistía en que ellos estén a las 8 de la mañana el lunes o sea la verdad que costaba un montón pero insistía porque de alguna manera ellos habían buscado por una clase presencial o se iban a ir físicamente a las 8 de la mañana entonces digamos entre eso y despertarse 8 menos 10 de la cama levantarse me parecía que merecía el respeto de todos de estar a las 8 de la mañana y la verdad que no sé o sea han cumplido fue quizás muy una bajada literal al principio como digamos esta es la forma que vamos a tener que cursar y llevar todos este bote para adelante y eso y eso me ayudó pero bueno cada taller es distinto también tuve principiantes y el principiante tiene como ese respeto quizás el último año de la carrera bueno lo toma bueno un poco más relajado en este caso me ayudó esta especie de acuerdo digamos pero insisto en que el prender la cámara si no uno mira siluetas ¿no? le habla a emoticones le habla y está bueno poder visualmente ver lo que está pasando del otro lado aunque no reemplacemos lo físico ¿no? es un poco mi comentario para sumar a lo de Anabella gracias leo algunas cosas que aparecieron en el chat Luca dice creo que lo bueno que tienen las carreras proyectuales es la posibilidad de evaluar procesos más que resultados e intenciones lo dijo uno de los disertantes hace un ratito sí es verdad eso es algo que bueno que se hace en lo presencial y en lo virtual me parece que eso no es algo que lo virtual cambie y después acá Gerardo dice desde mi punto de vista de estudiante si bien coincido que quizás la mayoría de los estudiantes disponen de más tiempo creo que se equivocan partiendo de esa base y en cierto punto incomoda que asuman que es así gracias yo Gerardo no sé si alguien quiere decir algo respecto a lo que dice Gerardo yo no asumo realmente que los estudiantes dispongan de más tiempo como yo tampoco yo lo que creo es que el tiempo se vuelve distinto en lo virtual que tenemos otro tipo de tiempo y yo lo que creo realmente es que estamos trabajando como mucho más incluso a veces que en la modalidad presencial yo al menos he tenido esta experiencia en mi curso que 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 por ahí no se daba tanto en las clases presenciales que tuvieron una asistencia perfecta no faltó nadie nadie se iba antes de la clase y todos llegaban antes que yo al aula virtual y la verdad a mí me sorprendía eso yo no sé si eso tiene que ver con una necesidad también de poder focalizarse en este contexto en el que estamos viviendo en algo que como el estudio que bueno que es algo productivo y que te hace focalizar en un futuro mientras el futuro realmente es incierto la verdad es que no sé a qué se debe y no creo tampoco por ahí que ella haya sido la experiencia de todos pero no no damos por sentado como docentes que tienen más tiempo para nada como nosotros tampoco como docentes realmente se nos va mucho tiempo en la corrección y en el adaptarnos al igual que ustedes a estas nuevas modalidades porque nosotros también nos estamos adaptando y sabemos que ustedes también se están adaptando y que están haciendo un esfuerzo enorme si yo coincido con vos André quiero decir algo respecto a esto quería acotar algo del tema del tiempo me parece soy Carlos me parece que que sí que cuando estabas hablando y cuando Gerardo hizo la pregunta me puse a pensar yo también me parece que hay como una estamos más concentrados en ciertas actividades estamos menos dispersos porque otras actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana no las hacemos como el transporte o no sé qué nos sobran un montón de momentos y yo creo básicamente adhiero a tu postura que dijiste en lo último que era la manera de conectarse con el mundo exterior conectarse con otros conectarse con un sentido a la vida casi ¿no? en decir bueno estoy encerrado no sé cuál es el futuro y todo pero tengo esto que es de lo que dispongo ahora que es esta cursada es este trabajo práctico son mis compañeros y voy a como concentrarme en eso creo que a todos nos pasó un poco yo me dediqué a estos alumnos muchísimo más tiempo que a otros estaba todo el tiempo dedicado a mis alumnos porque aparte creemos que la no presencialidad se compensa con más tiempo quizás también ¿no? entonces estamos como dedicándole un poco más a eso bueno no sé si si no sé Gerardo si si bueno en este intercambio querés decir algo más escuchamos si ¿alguien más quería decir algo? me parece que no ahí Gerardo está diciendo algo perfecto era solo plantear ese tema ¿no? me parece perfecto es un gran tema Anabella quiere agregar algo me parece perfecto que lo plantees justamente es esta cuestión que me parece que versó un poco esta comisión que es esta cuestión de humanizar lo virtual y que y que bueno tener en cuenta eso ¿no? tener en cuenta a ese otro que está enfrente y tratar de bueno ya que está mediatizado ese otro bueno tratar de comunicarse de alguna manera está buenísimo que lo plantees Gerardo Anabella ¿sí? no y quería agregar algo a lo que estaba diciendo Carlos recién que coincido plenamente y que también más allá de que no tenemos tal vez esas preocupaciones ¿no? de viajar o de otras cuestiones también estamos en nuestras casas y en muchos casos compartiendo nuestra intimidad yo tengo hijas muy chiquitas y me ha pasado de estar en clase y tener que de repente mi hija más grande me venga a pedir el desayuno entonces digo eso también es parte digo de esto y lo que decías vos nos humaniza un montón entonces no hemos presentado nada muy por el contrario estamos compartiendo mucho de nosotros que tal vez en otro contexto no estaríamos compartiendo sí tal cual es esta cosa de los espacios y de que uno en cierta forma está abriendo su espacio en la clase y que bueno y que no todo el mundo por ahí tiene un estudio o puede cerrar la puerta a mí me ha pasado de tener estudiantes que por ahí vivían en pensiones y estar tomando una clase conmigo con su computadora su micrófono y sus auriculares y tener sentados al lado de ellos otros alumnos de la UP que estaban tomando en el mismo momento clases con otros profesores entonces de repente no podía abrir mucho el micrófono porque si ella hablaba fuerte molestaba al que tenía sentado al lado entonces me acuerdo que una vez tuvo que hacer una presentación y me dijo espérame un poquito que me voy al patio y te voy a hacer la presentación desde el patio y bueno estas son todas cuestiones que de repente se meten en nuestras clases y que nosotros las tenemos que tener en cuenta porque no es que estamos en un tupper como si nada pasase aunque a veces parece que estamos metidos en un tupper medio encerrados pero bueno sí, Anabela no, no, perdón me parece que quedó la mano levantada y la saqué estoy como los estudiantes cuando levantan la mano y se olvidan de bajarla perdón fue sin querer acá Carlos Jiménez agrega cambiamos miradas por voces y solo es cuestión de fomentar más disciplina en los estudiantes para aprovechar el tiempo si esto es un tema Carlos me parece a mí el tema de fomentar la disciplina para aprovechar el tiempo no sé yo no estoy tan segura de eso me parece que el tiempo es es algo que a veces es plástico no sé si hay que mirarlo tanto en esta cosa que tenemos tan acostumbrados a racionalizarlo tanto tenemos la clase de dos a cinco de la tarde y después entonces hay que sino que a veces también hay un tiempo que es un tiempo interno y que tiene como otra 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 textura me parece pero bueno si querés abrir el micrófono y charlar adelante muy buenas exposiciones solo como un comentario dice Jorge que el chat en clase crea la necesidad de sintetizar información algo que quizás un alumno le pueda resultar difícil es interesante el planteo del uso del chat no en la comisión de hoy pero en una de las que estuve en esta semana tan intensa uno de los docentes planteaba que el chat era como una forma incluso a veces que encontraban algunos alumnos que son tímidos o que les cuesta hablar en público para poder expresarse y además como todos estos estudiantes están muy acostumbrados a expresarse en pocas palabras con el uso de las plataformas a veces el chat se torna algo interesante porque uno por ahí está hablando en la clase y de repente te aparece una observación en el chat y la incorporas es interesante me parece que da para pensar esto del uso del chat y Fernanda dice algo que está bueno como quizás como cierre esta modalidad es mixta y debe sacar lo mejor de ambas modalidades en mi caso dice Susana como compartía pantalla casi todo el tiempo no era útil el chat no lo podía leer sí es verdad ese es un problema que tiene el blackboard cuando compartimos pantalla no podemos leer el chat y eso sí es una dificultad sí sirve en estos momentos en donde estamos hablando pero cuando compartimos pantalla sí es algo que capaz habría que hablar con la gente de blackboard para ver si lo podemos modificar ¿alguien quiere agregar algo? Carlos ¿vos? sí me estoy conectando con la cámara ahí está ahí estoy hola bueno no bueno solamente agradecerles la presencia acá en el en la comisión agradecerte a vos André por acompañarnos en el cierre y por y por conceptualizar todas estas líneas que estamos trabajando que enriquecen mucho agradecerles a los profesores nuestros y a Carlos Jiménez que es el profesor invitado de Guayaquil Ecuador y en nombre de la facultad agradecerles todo el esfuerzo que hicieron por reinventarse por recontextualizar por resignificar las herramientas por bueno por hacer todo el esfuerzo que hicimos todos para que este cuatrimestre siga adelante para que garantizar esta continuidad que nadie pierda que todos ganemos como dijo Payo y yo creo que algo que digo siempre cuando cierro que una fortaleza que tuvimos que es el ciclo de asignatura esta experiencia de centrar la práctica en el proyecto de tener cuatro momentos organizados de manera institucional de estar todos conectados de terminar el 100% en el momento 3 de que el momento 4 sean las habilidades bueno esta conformación este dispositivo pedagógico que hicimos en marcha el año pasado creo que nos ayudó y el proyecto nos salvó en un punto y no tuvimos que andar discutiendo cómo incorporar prácticas tradicionales que desestimábamos ya antes de la pandemia y ya no la incorporamos a este sistema a esta modalidad digital y por otro lado nos permitió que en este transcurso nos permitió hacer las prácticas en las que creemos nosotros no abordamos las contingencias de una manera de emergencia traicionándonos a nosotros mismos sino que pudimos dar las clases como quisimos abordar los contenidos como quisimos de otra manera pero dentro del marco pedagógico y de los paradigmas pedagógicos en los que creemos así que eso es muy importante y bueno agradecerles y contarles que a las 12 empieza otra comisión porque estamos cada dos horas empezando una nueva y invitarlos a todos y gracias por participar gracias por ponerle tanto esfuerzo a las clases así que bueno gracias a todos y nos vemos pronto gracias te agradezco de nuevo André tu participación muy amables nos vemos profes hasta luego gracias por todo